Hola, soy Serena Nópez y nuestra directora nos va a responder algunas preguntas. Vamos con la entrevista. ¿Cómo puede explicarnos qué está viviendo el país? Mira, para toda nuestra comunidad de la Escuela Presidente Roosevelt, no sé si puedo yo explicarlo de fondo lo que está pasando, pero sí podemos entender que hay un momento de crisis, un momento de quiebre, donde las cosas se estaban viendo desde una perspectiva y por otro lado estaba la ciudadanía, los que todos a diario trabajamos, estaban sintiendo que no estaba siendo justo lo que estaba pasando. Y en este momento hay una cantidad de personas que se han expresado con libertad, porque han participado en distintas instancias a nivel social. También hay otras personas que lo han hecho de acuerdo a nuestra mirada, equivocadamente cuando destruyen, pero lo que sí les puedo comentar y compartir con ustedes es que es un momento del cual tenemos que sacar enseñanzas. ¿Qué medidas usa la escuela para cuidarnos? En todos estos días que hemos estado viviendo esta problemática, por sobre todo cuidar que estemos protegidos y que se distribuya la alimentación, que es importante para todos ustedes. Junto a ello hemos tenido horarios acotados, hemos suspendido las actividades cuando las condiciones externas no han sido de la mayor seguridad. Gracias a Dios, esta semana, en conjunto con el servicio local, por supuesto, hemos determinado retomar parcialmente las actividades y esperar que en la medida que se vaya regularizando la situación externa, poder ir retomando nuestro horario habitual. nosotros siempre vamos a estar cuidando de que estén nuestros estudiantes seguros. Queremos que nuestros estudiantes sigan su proceso educativo. Por lo tanto, es muy importante que nuestros estudiantes asistan al colegio y estén en comunicación con los centros de padres, siempre con los colegas que son quienes están dando indicaciones para llevar a cabo mejor este proceso que no ha sido regular, pero que queremos continuarnos. Y esta fue la conversación con nuestra directora. Recuerden siempre mantenerse informados. Hasta la próxima. ¡Gracias!